La Cámara de Construcción de Arica Parinacota Buenas noches. Nuestro invitado en esta oportunidad es don Cristian Bustos, presidente de la Cámara de Construcción de Arica Parinacota. Vamos a tocar varios temas, porque la Cámara de Construcción, de alguna u otra forma, participa en la sociedad ariqueña parinacotense, con intereses, como todos los ciudadanos, respecto a aquellos planes o propósitos que tienen que ver con el desarrollo y progreso de nuestra región. Don Cristian Bustos, bienvenido a nuestro programa de entrevistas en Notivision. Don Enrique, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Mire, primero, para entrar suavemente a los temas, me gustaría que los televidentes pudiesen enterarse desde que usted asumió el cargo, ¿qué ha sucedido con la Cámara y con su relación con las autoridades regionales, con los emprendimientos privados, en fin? ¿Qué ha pasado con la construcción, en definitiva, en nuestra región? Bueno, nosotros como Cámara siempre hemos llevado el tema gremial como nuestra mayor preocupación. Preocuparnos básicamente de los problemas de nuestros asociados, las empresas regionales. Y la verdad que tratamos de llevar una continuidad en todo lo que nosotros vamos haciendo. No necesitamos marcar tendencias ni nada, sino que el discurso nuestro generalmente va a ser el mismo, siempre. Lo que sí, con las autoridades hemos tenido un relacionamiento normal, digamos, nos hemos acercado, ellos también nos han escuchado, hemos conversado con la intendenta, con la Ceremi, con el director del MIMBU, con la Ceremi de Energía, de Vivienda. Hemos tenido una relación con toda la autoridad en realidad. Disculpe, a propósito de lo que usted hacía mención respecto a que ustedes tienen como una sola línea desde el punto de vista del actuar como gremio. ¿Qué ha sucedido con este gremio y el cambio de autoridades? Porque usted mencionó a una intendenta, pero había un intendente antes. ¿Cuál es la diferencia que encuentran o consideran que hace una diferencia entre uno y otra autoridad en ese cargo de gobierno? Bueno, me quiere meter en un problema. No, no, tampoco es para... Simplemente porque yo creo que hay diferencias, ¿no? La verdad que... Destino, de repente. Sí, la verdad que hay. Yo creo que hay... El tema radica en la predisposición que tiene cada autoridad. Nosotros en este momento, con la intendenta, hemos visto buena disposición. En ese sentido, queremos, ojalá que siga de esa manera. Y no queremos acusar de que uno u otro haya hecho una mejor o una peor gestión, pero en este momento, en la actualidad, creemos que con lo que nosotros estamos abordando, los temas que queremos exponer, la opinión que queremos dar, en este momento, por lo menos, está siendo escuchada. ¿Ha habido más receptividad? Ha habido más... ¿Se les escucha y se les atiende? Nosotros, al tener, digamos, reuniones de relacionamiento, también tenemos... Hemos dado nuestras ideas y, como lo dije recién, hemos percibido que hay una recepción positiva y esperamos que siga así. Siempre con el mismo tenor que nosotros tenemos, que de un cambio de gobierno a otro, cambian los ideales, digamos, del gobierno de turno, pero nosotros somos transversales, digamos, siempre vamos a tener la misma opinión, vamos a decir lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y, lamentablemente, a algunos no les gusta, a otros lo aceptan. En este momento, afortunadamente, tenemos buena recepción. Eso lo podemos... Ha ido mejorando la cosa a lo largo de este gobierno, diríamos. Sí, hemos sido insistentes también nosotros. Ah, bueno. Pero, por lo menos, estamos siendo recibidos. Ya. Cristian, con respecto a lo que hablábamos recién y su experiencia con diferentes autoridades y haciendo un balance de la inversión fiscal en la región en el año que termina, ¿cuál es su opinión? ¿Qué conclusiones podría comentarnos? Bueno, nosotros, como Cámara, siempre hemos manifestado que, en este momento, la inversión más potente que tenemos en la región es la inversión pública. Ya. Y se da la condición que, en este momento, los edificios públicos, la inversión de infraestructura pública, no está en su mejor desarrollo, en este caso. Hay inversión inmobiliaria, viviendas sociales, que levantan un poco las cifras, digamos, de construcción. Pero falta ponerle un poquito más a los espacios públicos, a la infraestructura pública, edificios. A las grandes obras, digamos. A las grandes obras. O de mayor proporción. Bueno. O dimensión. Tampoco tan grandes como son, por ejemplo, algunos proyectos que son con montos muy elevados y que también es otro tema que nosotros hemos tratado hace bastante tiempo, que es la parcelación de los proyectos por no contar con empresas locales que tengan la infraestructura y la capacidad financiera para poder desarrollar esos proyectos. Y, aparte, que en algunas entidades públicas, las categorías, digamos, que son muy inflexibles, no permiten que las empresas locales puedan participar en estos proyectos. Pero los asociados en su gremio, en su cámara, podríamos decir que han tenido trabajo o contratos de manera más o menos consecuente con los propósitos de ustedes o hay altos y bajos. Y la opción B. Hay alto y bajo. Hay asociados que están con proyectos, que están trabajando con proyectos inmobiliarios privados, que también. Y hay otros que dependen mucho de los proyectos públicos. Por lo tanto, se produce ese más o menos dentro de las empresas. Una consulta, no siendo yo un especialista en la materia. Si, por ejemplo, se desarrolla y se invierte en una gran obra de infraestructura en Arica, ya hablémoslo del edificio consistorial que tanto se espera para la ciudad, por ejemplo, es evidente o casi resulta obvio que ese concurso, ese llamado a licitación, lo va a ganar una empresa, seguramente que no es ariqueña, por la capacidad financiera que se requiere, las garantías, tal vez la especialidad en grandes edificios. Pero, aún así, ¿esa gran empresa no tiende a subcontratar con otras empresas locales parte de la obra? La lógica es que las empresas de afuera trabajan con empresas locales, en teoría. Hay muchas empresas de afuera que traen su equipo de gente, traen su especialista, porque manejan unos precios que no son también los precios de mano de obra local. Se da en muchos aspectos que se manejan precios más centralizados que los locales. Algunos hacen eso, otros subcontratan empresas locales, pero, aún así, no toda la administración, digamos, es local. Ahora, lo ideal sería que las empresas locales fueran las que participaran directamente, con sus equipos locales, y eso genera un desarrollo netamente regional. Lo que no se da, por ejemplo, cuando llegan empresas de Santiago a hacer grandes obras viales, que tienen pocos ítems de mano de obra, con contratos de grandes cantidades de dinero, pero ocupan mucha maquinaria, por lo tanto, la mano de obra no es tanto. Es reducida. Hay algunos subcontratos locales, otras veces traen equipos de gente de la FUEGRA, pero es como muy diferente una de otra. En relación al tema del edificio conciestorial, sería bueno, ya con todo lo que nosotros también hemos planteado, que una vez que salga el llamado a esta obra, se tome en cuenta lo que nosotros hemos manifestado durante todo este tiempo, años atrás, no solo en un periodo mío, en el anterior, en el subanterior. Es una lucha que viene de larga data. Desde mucho tiempo. Y ojalá que pudieran poder hacer un llamado y que puedan participar las empresas locales. Hay empresas con buen prestigio local, hay empresas que tienen capacidad, pero obviamente a nuestra realidad, digamos. O sea, usted me dice, y espero que no sea así, pero quiero entender que están por ahora destinados a obras de mediana importancia en cuanto a valor y exigencias técnicas. Y no podríamos participar, por ejemplo, en el embalse de Chironta. De hecho, se presentaron empresas y consorcios de empresas de afuera, imagínate, grandes empresas, consorcios. Y no podríamos participar en los siguientes proyectos que tienen relación con el borde costero. El más pequeño era el de la FUEGRA Danzota, y no es una empresa local tampoco. Independiente que esté en la región, haya contratación de mano de obra, está bien. Por un lado, lo que nosotros queremos es también fortalecer las empresas locales, las empresas regionales. Al no tener esta continuidad de proyectos de ese tipo, se genera que no hay experiencia en la región, lamentablemente. ¿Qué es lo que es primero aquí entonces? ¿El huevo o la gallina? ¿Por dónde partimos? Claro. Y no podemos tampoco, al ser subcontratistas, en este caso, que las empresas más grandes toman el proyecto, administran y subcontratan ciertas partidas. Las experiencias no se suman a las empresas subcontratistas. Pero el factor capital de las empresas ariqueñas, el monto, el respaldo que tienen, no es también un elemento o una variable que evita que ustedes puedan ser contratados para empresas de envergadura. Digo, no necesariamente debe ser si tienen más maquinaria o no. No, existe el factor económico que es más incidente, claramente, en proyectos de ese tipo. Bueno, tomamos en cuenta que para poder desarrollar un proyecto público de gran valor, lo que se realiza en el principio es el primer mes, trabaja con plata privada, digamos. Tú puedes cursar un estado de pago y ese estado de pago te lo va a pagar en 30 días más. O sea, tienes ya que en 60 días tú trabajas con los fondos. Hay algunos proyectos que sí generan un anticipo y ayuda, digamos, a que se puedan desarrollar. Aún así, hay que cubrir gastos operativos que son de obra. La gente no le puede pagar a 60 días. A la gente tienes que pagarle en forma mensual, obviamente. Pero eso quiere decir que no tienen futuro ustedes como empresas de mayor envergadura en la construcción acá. ¿O cómo se resolvería ese aspecto? Bueno, nosotros es lo que... Volvemos al caballito de batalla que nosotros tenemos. Que haya una mayor oportunidad para el desarrollo de las empresas locales. ¿Pero por dónde pasa para que eso ocurra? Eso depende de una voluntad de las entidades públicas. No quiero decir que sea una voluntad política, no quiero decir que es del gobierno de turno. Quiero manifestar que es un tema público, de las entidades públicas. Creemos que debiese ser esto un tema transversal y no del gobierno de turno. Cada uno tiene sus intereses, lamentablemente. ¿Pero se refiere a que paguen al día o que puedan ir cada 30 días sancionando los pagos de acuerdo al avance de la obra y no esperar 60 días para poder recuperar dinero? ¿A eso se refiere? Yo creo que... O sea, el ejemplo va por otro lado. Por ejemplo, tú empiezas con una microempresa, tú eres contratista, haces tu obra, vas ganando experiencia. Y al tener un flujo de trabajo constante, también vas a empezar a tener mejor capital. Vas a tener tu maquinaria, te vas a comprar tu guaito con cretero. Llevémoslo un poquito más macro. También las empresas van adquiriendo experiencia. Si los proyectos fuesen enfocados para las empresas regionales, con características menores, digamos, no algún gasto significativo en tan poco tiempo, sino que es el mismo gasto, a lo mejor, en cinco proyectos o cinco etapas. Tenemos la posibilidad de que participen ahí o cinco empresas o tres empresas, etc. Vas adquiriendo experiencia, vas tomando capital, vas a tener la posibilidad de, después de un tiempo, decir, yo he trabajado para este organismo durante todos estos años, ahora quiero postular a esta otra categoría. Ahora puedo optar a hacer proyectos más grandes. Entonces, va de la mano de una voluntad de los organismos públicos en poder cambiar un poco, darle una flexibilidad justamente al tema de los recursos. ¿Y eso crees que es posible, independiente de que las autoridades de hoy estén o no de acuerdo, o las del futuro? Nosotros creemos que es posible. Ciertamente nosotros creemos que es posible, por eso lo hemos venido insistentemente repitiendo durante hartos años. ¿Y esa insistencia qué resultado tiene hoy en día? Han habido algunas cosas positivas. Por ejemplo, para uno de los registros que es el más duro, que es el registro que tiene el MOP, se logró que el decreto 75 tuviera una flexibilidad, por ejemplo, de poder, con un 30% adicional, yo poder postular a un proyecto de un monto mayor a mi categoría. Eso ya da una posibilidad. Nosotros también lo dijimos en su oportunidad, que nos parecía bien que existiera este avance. Pero falta mucho todavía que... Que andar para llegar a una situación más acorde con las aspiraciones de la Cámara. No, podría haber dicho mejor. Bien. Entonces, mira, me queda un último tema, por ahora, porque temas va a haber siempre. El Museo Chinchorro. En definitiva, la Cámara de la Construcción, como la Cámara de Turismo, asumieron posiciones bien claras y discordantes con lo que oficialmente se sabía respecto a esto hace un año o algo así. De repente, cambió la propuesta a nivel gubernamental y se habló entonces de una opción distinta. El presidente del CORE, particularmente, David Zapata, ha hecho mención a esto, y que entonces hablaríamos de un museo instalado en el Morro, con características específicas de museo, y a la universidad, un espacio distinto que tiene que ver con investigación, en fin, e instalaciones propias para esas actividades. A ver, ¿ustedes consideran que esa propuesta es viable, es razonable, es mejor que la que se planteaba anteriormente y que era una sola opción, que era instalar este museo en dependencias de la UTA en el Bahía de Zapa? Claramente, una alternativa mucho más salomónica que la que estaba inicialmente. Y nosotros sí fuimos bien insistentes y categóricos en su oportunidad, porque una inversión de esa envergadura pensamos que no puede quedar escondida en el valle. Pensamos que una inversión de ese tipo es, y una idea como esta además, es un foco de desarrollo regional importante. O sea, uno cuando viaja, ¿qué es lo que menciona Erika? Nosotros tenemos la cultura Chinchón, algo que sí identifica a la región, que identifica a la ciudad, por lo tanto, es excelente que una iniciativa como esta se encuentre cercana a la población, que sea un eje turístico. Por lo tanto, nosotros creemos que esta alternativa claramente es mucho más salomónica que la anterior. Ahora, está en este momento, bueno, sea cual sea definitivamente, si va a ser un solo edificio, digamos, en la región, o dos, o el circuito, etcétera. La idea es que genere un desarrollo, un foco importante de desarrollo para la región. Que sea un verdadero atractivo. Claro. Y además, lo que creemos, que después va a haber que ir solucionando, es cómo se va a administrar esto, qué lo va a administrar. También va a ser, yo creo, un tema... ¿Quién se hace responsable de los gatos fijos? Hay un tema de mantención, o sea, mantener un museo, un centro de eventos, hay otras cosas que están en juego ahí, más que una muestra de momias, de artesanía, etcétera. Es el tema de la cultura, va a ser un centro de eventos, junto con eso, y sería bastante importante. ¿Quién va a administrar eso? ¿Cómo se va? ¿Cómo va a ser la relación después con la UTA? ¿Va a ser la UTA, el que va a estar participando, etcétera? No está definido en este momento. No nos vamos a meter tampoco en esa área. En ese tema todavía, ya. Claro. Bueno, nosotros, nosotros, sí, manifestamos la opinión, porque, en el sentido de que, una inversión de ese tipo, debe ser para la región. Claro. Debe ser provechoso para la comunidad. De provecho transversal para toda la sociedad de esta región, me parece. La última pregunta, y creo que tampoco es algo que podamos dejar escapar en esta oportunidad. El embalse Chironta y los mil millones de inversión, mil millones de dólares de inversión que ha ofrecido la Presidenta. en la construcción de viviendas sociales, se habla de varias posibilidades de invertir, ¿verdad? Ese monto, para, obviamente, desarrollo y progreso de la región. Esos mil millones, según la Cámara, ¿en qué deberían ser realmente utilizados, invertidos? Reitero, se habla de viviendas sociales, se habla de, bueno, han dicho incluso de pavimentar calles, ¿no? De parques, áreas de recreación. ¿Tiene algo que ver con la intención del gobierno central en el sentido de darle un empujón importante a la región para que salgamos de esta imagen todavía de su desarrollo en obras civiles, por ejemplo? Donde hay construcción, hay desarrollo, ¿cierto? A nosotros, como gremio, nos interesa que el rubro nuestro tenga actividad, claramente. Sí. Ahora, si todas esas inversiones se hacen efectivas, bien para la región, bien para nuestro gremio. Sí. Pero hay que afinar detalles, volvemos atrás con el tema de cómo se está gestionando el gasto. Y si gastamos mil millones de una vez, ¿por qué no lo utilizamos parcelado para generar justamente en la región todo el desarrollo? No con las empresas de Santiago, bueno, no tengo nada con las empresas de Santiago, tengo amigos, pero lamentablemente soy regionalista y quiero obviamente defender la región. Sí, me parece. Y es la manera para que las empresas puedan irse desarrollando y hayan empresas importantes y de confianza que uno pueda tener acá. Pasa, nos ha pasado y también hay malas experiencias con proyectos grandes, vienen empresas de afuera, dejan, tienen problemas de financiero, dejan las obras sin terminar, algunas quiebran, dejan a los contratistas, subcontratistas, proveedores, etc., con deuda. Entonces, a las empresas locales estamos más cerca, o sea, que nos vayan a encarar algo, es mucho más garantía para la gente que hayan empresas acá y desarrollarlos acá. Es como el canal de televisión, mientras más mejor tenemos televisión local, mucho mejor. Así es. Bueno, entonces, queda claro que no hay que hacer distinción ni, digamos, o en definitiva ustedes no se hacen problemas con respecto a cómo se invierten siempre que sean construcción los mil millones de dólares. ¿Verdad? ¿Podemos concluir en eso? Y poder generar, digamos, el desarrollo con los cócteos, con empresas locales. Muy bien, me parece. Don Cristian Bustu, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y lo esperamos en una próxima oportunidad porque, como Arica está en pleno plan de desarrollo y de progreso, como decíamos, estos son temas permanentes, ¿no? Bueno, agradezco la invitación también poder aclarar algunas dudas de lo que pensamos, qué opinamos y por qué lo pensamos de esa manera. Muchas veces se piensa que nosotros alegamos solamente por ser empresarios y se trata de una cámara de empresarios y intereses. No, no, nosotros queremos que las cosas queden acá, queremos que el desarrollo sea acá, queremos que haya un desarrollo regional, queremos que nuestros asociados también tengan conforme. De paso, no somos, los empresarios no somos tan malos como a veces. De hecho, nosotros como gremio las empresas asociadas tienen bastante beneficio con sus trabajadores, tenemos beneficios sociales que son, somos la segunda empleada después del Estado en entregar beneficios sociales a nuestros trabajadores. buena noticia. Don Cristiano, muchas gracias, le reitero la invitación para una próxima oportunidad y vamos a un momento a comerciales y regresamos con más notificaciones. Gracias.